para que me llama que llegue al parque central yo llego al parque central y me dice chavito me dice buscate una marcha que anda ahí por el lado del mercado me dice unilas y que se dirija hacia hacia la salida más allá buscando el INSE y busco la marcha logro decirle pues que que busquen hacia la salida y se va y como yo miro que iba mucha gente y como a mi me gusta el despelote y todo eso me uno no perdón dejo la moto en el hotel de mi hermano camino en la cuadra y espero la marcha ahí en la esquina en la calle Limón la que va a hacer la salida y como miro mucha gente comienzo a filmar y todo los policías hacen un cordón verdad y fue la población que en ese momento fue que agredió a los policías agarraron una moto de un policía recuerdo ese día ese primer día la agarraron entre varios la levantaron hacia arriba y la dejaron caer con odio golpearon a un policía también ese día cuando yo yo mire pues a la hora que está haciendo cordón y la gente pasa encima de los policías y todo fue un desmayo el día siguiente supuestamente escuché que iba a haber cachimbeo bueno ese primer día llegaba la gente a un lugar ahí que se llama el comandito a dejar pólvora a dejar pólvora a dejar comida primeramente a dejar pólvora y comida entonces ahí la la guardaba una señora que se llamaba Silvio Morales verdad después solo Monimbó se atrincheró la cierta calle cierta calle de Monimbó creo que solo la principal pusieron a Doquina ahí toda la calle de Monimbó no pero como las dos cuatro semanas se vuelve a armar ataque o a nosotros atacar a la policía entonces ahí como que se como que se se atrincheró más la parte de San Miguel la parte de San Juan la parte de la sexta esquina solamente después de pasar de la semana ya Masaya se fue preparando ya tenía perdón ya teníamos visitas ya teníamos visitas teníamos visitas como el grupo del estero alemán llegó Víctor Cuadra llegó una muchacha pelo rojo llegó una muchacha que 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 fue la que le dijo a la esposa de Arnold alemán cuatro cuatro cosas en su cara y que por eso se comportó se convirtió famosa en la televisión verdad y con un grupo de muchachos que lo nombramos lo sé eran como veintipico por ahí se reunieron hubo una reunión sobre que no bajáramos la lucha que Monimbó era el bastión de la resistencia de ahorita de Nicaragua que éramos el ejemplo y que trancáramos Masaya que nos iban a mandar ayuda de comida de medicamentos no andaban ay y uno de ellos o dos tres andaban armados para supuestamente proteger al estero alemán que andaba amenazado y todo eso verdad daba unos bloques unos bloques nueve milímetros con un cartucho de treinta tiros y dos revólver bueno otro día llegó Chica Ramírez le dicen a una chica tranque o como llegó igual con las intenciones del estero a querer trancar Masaya querer levantar fue adoquines para leer el comercio en Masaya porque igual que muchos ciudadanos de Masaya le afectó eso igualmente a mi me afectó porque yo trabajo y llegó con unas siete personas no he ido con muchas personas llegó con una muchacha de la UCA una pelobarunil en la reunión se habló sobre los tranques pues ahí fue donde se degeneró ahí fue donde se 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 divirtuó la lucha cuando Masaya entra en en tranque porque ya Masaya como poblador podemos decirlo que éramos libres de hacer lo que quisiéramos no teníamos autoridad no teníamos seguridad ni nada y había grupos delincuenciales grupos delincuenciales ahí en Masaya verdad que operaban de noche operaban de día de mañana eh acertando a la gente y pues como lo dije para los delincuentes fue un fue un un suertazo o un o suerte levantar Masaya primeramente porque comenzaron a robar como lo dije había un grupo ahí Masaya delincuencial que se llamaban los Zetas estaba ingresado por el burro fantasma eh cero el español eh el chinocuan el chino y muchas personas más muchas personas más y andaban fuertemente fuertemente armados andaban como 20 15 escopetas calibre 12 no me sé de marca la marca de la escopeta porque no no sé de arma andaban muchos revólver calibre 38 verdad andaban un AK creo un AK andaban andaban un 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 rifle un rifle 22 un rifle 22 Remington lo andaban ellos también y operaban en moto ese ese grupo delincuencial operaban en moto y todas las motos eran robadas todas las motos la vez que se armó el pleito en 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 Granada se fueron en un par de motos verdad se fueron unos unos al rail y estando allá aprovechan la situación y comienzan a delinquir hacer saqueo en Granada también y comien y queman la alcaldía quieren quemar la alcaldía ¿no? verdad eso tengo entendido y roban todas esas motos que andaban delinquiendo después de eso todas esas motos fueron robadas en Granada ¿verdad? moto 125 moto 200 serpento pulsar FZ ya más FZ moto cara todas esas motos fueron robadas en Granada vehículos fueron robados también asaltados a la gente y fueron robados vehículos del estado ¿verdad? me di cuenta que robaron una Ford una Ford Explorer con una Ford Explorer es carísimo ¿no? y una Hilux que creo que era de la alcaldía de San Juan del Sur ¿verdad? eso tenía entendido y y ellos operaban en las noches también se metían en casas de lujo alrededor de Masaya y hacían atlaco robos con intimidación con fuerza amenazaban a los niños que estaban en las casas con los fusiles en las manos y todo eso y la cuestión que me di cuenta que un día esos sujetos se fueron a una casa en la Laguna de Apoyo y suministraron como 5 mil dólares creo suministraron 5 mil dólares una moto Yamaha FZ una laptop joyas ¿verdad? y no sé que hacían el dinero si sé que robaban y ganaban mucho dinero en esos robos ¿verdad? ya cuando sobre ese grupo ya al final vendieron las camionetas en piezas no sé a quién ya no estaban en Masaya porque yo me fui el 22 o 24 de junio por ahí me fui y bueno eso es lo que puedo hablar de ese grupo ¿verdad? es un grupo el más fuerte armado y más peligroso podemos decirlo así muy intimidado intimidida ante la gente de la población la gente cuando lo miraba más bien se escondía la gente Chilo Marimba era una pieza importante en la lucha en la lucha ya no en eso porque eso ya no era una lucha era una pieza importante primeramente porque él hacía la bomba de contacto en vasitos de Herber le echaban piedrín pólvora yo mire cómo la hacía le echaban piedrín y todo eso se tiraba y una explosión tremenda bum bum y la cuestión que que era importante porque él organizaba le daban las órdenes de organizar los ataques hacia la policía ¿quién le daba las órdenes? le daba Aníbal Zúñiga y Aníbal Zúñiga y Fernando Breno los dos como eran viejos y les gustaba esa onda de la guerra planeaban planeaban ataque planeaban huida planeaban retaguardia y todo eso ataque todo eso pues defensa anillos de seguridad escuchado eso escuché decir en una reunión anillos de seguridad masaya entonces ellos dos escutaban el el ataque se lo pasaban a Chile y Chile regaba la bola ¿verdad? ahí en Masaya en los barrios el el grupo de Chile también fuertemente armado varias escopetas dos AK dos AK o más creo andaban varios también pistolas revólver andaban rifles 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 de cacería con mira y todo y eso eran más o menos como unas 30 35 personas y también estaba aliado con el grupo con la bandida de los cajetas creo los cajetas y esos grupos cada vez que había enfrentamiento en las noches el grupo de Chilomarimba se dedicaba a los saqueos a los saqueos en Masaya ¿verdad? todo ese todo ese grupo y también como lo dije el grupo de Chilomarimba la Chucky Joseline alias Chucky era también encargado de una pandilla no me acuerdo el nombre pero también ese era el equipo de Chilomarimba y eran encargado de hacer los los robos en Masaya en los negocios los saqueos ¿verdad? no era la JS como decía los Masaya que andaban saqueando no y como lo vuelvo a decir él era el que le daban órdenes para atacar a la policía estaba Carepato Chilomarimba la Joseline el grupo el grupo juvenil de los cajetas no me sé todos los nombres estaba un señor un señor uno que decía Navisca estaba un señor alto flaco moreno y él era el encargado de andar ese rifle de cacería con mira con mira siempre lo miré con ese rifle a él y era más integrante pero no me acuerdo los nombres era más integrante eso es lo que puedo decir del grupo pues hay otro grupo también que que era pequeño pero pero era era bravo era bravo y se se componía por siete personas más o menos era pequeño pero era bravo solo me sé que era el garrobo y la loba la loba es el jefe ese grupo es un hombre no es mujer en ese grupo solo andaban dos dos AK y muchas municiones y y en varios ataques la policía lo miré que estuvo involucrado y para un día un ataque él estaba en San Miguel y con alegría y felicidad decía matamos a uno nos bajamos a uno a un fracotirador eso decía me nos bajamos un fracotirador ahí en el mercado viejo el mercado viejo está a la parte de la policía está como a 20 metros de la policía ¿verdad? y los policías lo ocupaban ese mercado viejo para defenderse para no atacar a la policía y no vamos a acercar a la policía entonces la logo decía eso me di cuenta que también estuvo un fuerte enfrentamiento cuando entraron la policía a por los tanques de Nevaza ¿verdad? yo ya no estaba en Masaya pero sí escuché que que se bajó a varios también ¿ya? él igual Pallo también escuché que se bajó a varios ahí Pallo Rafael Ariabalo era el líder de un grupo juvenil muy muy grande en Masaya manejaba Pancazán la 27 de febrero los guachos las malvinas y las bandidas los sucios eran muchas muchas personas muchas personas y y también fuertemente armado ahí había varias escopetas una AK varias pistolitas muchas pistolitas pero había más hechizas en las otras pandillas también en los otros grupos habían hechizas también ya eso no se me olvidó decirlo pero en todos los grupos había muchas hechizas de diferentes calibres escopetas 12 de AK hasta M16 hechizas de M16 ¿verdad? y ese grupo se se ubicaba en la zona de la colonia y en la zona de San Miguel y en la zona de de del Pilar pero más en la zona de San Miguel se quedaban porque ahí decían que flanqueaban mejor a los policías hubieron torturas de oficiales lamentablemente hubieron torturas de gente inocente a un policía los conozco ahí como masaje pequeño nos conocemos somos las caras nos conocemos bastante y y reconozco al policía ¿verdad? ya bueno yo estaba en mi casa igual me llaman mira tenemos un policía en la placita me dejó ir pero ya cuando llegué amigo estaba lastimado muy lastimado y me di cuenta que lo trajeron desde desde San Miguel que por ahí lo agarraron estamos hablando de 1, 2, 3, 4 como 7 cuadras desnudo desnudo y en las calles había vidrio por seguridad tuco de vidrio por desquebrada y todo eso y un muchacho oficial pasando sobre eso y en sus pies tenía vidrio enterrado y todo eso la cara muy lastimada muy golpeada muy feo eso muy feo realmente he escuchado que recibía financiamiento del exterior del extranjero mi hermano lo recepcionaba a ese lo recepcionaba Lloyd Avaya ¿verdad? Lloyd Avaya me di cuenta después que era dirigente del MRS ¿verdad? igual que Yuran igual que Yuran Yuran era el el vocero que hablaba de la gente del movimiento también aportaba de los de la lucha y todo eso él bueno con el dinero no sabía porque se manejaba un grupo cerrado en eso del dinero ¿verdad? ¿para qué? para comprar municiones para comprar municiones de bala ¿verdad? me daba cuenta que le daban dinero a esos grupos esos grupos que mencioné antes le daban dinero para comprar municiones y supuestamente se lo vendía una muchacha que pertenecía a una ONG y la cuestión que también a mí pues me daban el dinero para comprar los morteros para pagarle al fabricante de los morteros ¿verdad? se le pagaban a dos fábricas al de Marlon y al de Dani ahí por por el museo Camilo Ortega se le compraba la semana más o menos como 20 mil Córdoba 20 mil 20 mil a hasta 30 mil Córdoba de morteros de Ligra y mostelos pequeños ¿verdad? y lo cual después se lo llevaban a la casino de Silvia Morales y pues el Chilomorimba compraba la pólvora por Ligra al guardio y la hacía de procedimiento con tarritos de gerber le echaba arena pólvora otra vez arena le echaba unos toquitos de hierro lo tapaban lo tapaban y cuando la asaban era un bombazo eso del policía que ha matado de Masaya yo no estuve en Masaya yo me fui de Masaya el 20 el 20 y pico de junio el 22 23 de junio me fui de Masaya pero si tengo entendido que fuera un grupo de los Z hay un muchacho que le dicen al gato que es del grupo de Payo fue el que lo quemó se degeneró todo esto se convirtió en vandalismo en secuestro en robo y todo eso y ya no era parte de algo cívico sobre el dinero lo vuelvo a decir sé que le financiaban gente del exterior se la enviaban a mi hermano al principio de la lucha se 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 secuestraban o se detenían policías ¿verdad? pero no eran o gente del estado pero no eran torturados porque al principio no estaban las pandillas involucrados no estaban las pandillas de jefes de tranques ¿verdad? entonces se tenía un control se tenía un control se llegaba se llegaba al cementerio de Masaya en una bóveda lo metían llegaba que esperaba el padre que llegaba el padre y los derechos humanos y se le daban y sin ningún rasgón con todas sus cosas personales y todo no le robaban nada pero al final quedaba hasta desnudo lo enviaban me di cuenta que te robaban las motos de los oficiales los que secuestraban y todo eso una barbaridad fue eso al final pues el grupo de Chilo Marimba el grupo de las pandillas de porroncones los sucios los cajetas los tamales la 26 de febrero el grupo el grupo la loba el grupo de loseta el grupo de payo a Chilo Marimba me di cuenta que se la consiguió en Gino un muchacho que se llamaba Dubal algo así un chele lo logré conocer una vez porque llegó a Masaya llegó a Masaya con un grupo de jóvenes de Ginotepe a atacar a la policía con aca da hambre aca ese muchacho alto chele alto alto chele y recio verdad vaya a ver si llegó a Masaya a atacar a la policía y se conectaba con el grupo de Chilo Marimba entonces Chilo Marimba decía que el que le daba la arma verdad el dinero no se donde lo sacaban financiado a huevo que si entonces el grupo de Chilo Marimba la arma se la daba a él ahora el grupo de loseta el modo de operar de conseguir arma eran robando la arma también miraban un CPF con una sublinera lo agarraban y lo asaltaban le quitaban la arma le cañonaban así de modo operando de ellos robaban arma también investigaban donde había una casa que había pistola se metían a robar la casa y buscaban arma en ese método ellos conseguían arma el grupo de de la loba solo había dos aca pero tenía entendido que él la iba a traer al norte esas dos aca y el grupo de los de los de payo pues las armas no tengo muy bien como las conseguía yo solo he escuchado que él siempre ha tenido armas que siempre ha tenido armas que ha tenido conecte con con Mara de fuera del país pues lo el grupo de Chilomarimba Chilomarimba está en Nicaragua Chilomarimba me llamó un día de esto que necesitaba dinero que dame chavo no tengo comida el lunes el domingo el domingo el domingo y donde está Paul no fregué me dice me viene de Costa Rica porque ya la cosa está fea se nos corrieron y todo está violenta la cosa y donde está me viene a tal y me dice y nada por favor si para si le y nunca me lo volví a amar y la cuestión que que supuestamente las armas de él están enterradas donde no sé pero no creo no creo y las otras armas de del otro grupo tampoco se las están pero si sé que las armas de de Payon estaban en una casa estaban estaban en una casa ahí empacazada en primera calle agarró la curva en una casa de dos pisos donde hubo un muchacho que se llamaba Wendy se llama Wendy y la cuestión que la muchacha con miedo le dijo a Payon que moviera esas armas esas armas de ahí y llegó un muchacho que se llama Tito le dicen Tito Tito Plaza y trasladó la arma no sé a dónde y el Tito tiene gente armada también que están en Masaya escondida pues un día a todo lo que se pinta no es color de rosa ¿verdad? a al grupo de al grupo de defensores humanos de la CPDH que radicaran en Masaya el doctor Álvaro Leiva el doctor Danilo Danilo Martínez creo que era el apellido ¿verdad? le gustaban los pleitos le gustaba la la violencia y y una vez para apoyar la lucha dicen me dio 50 mil cordos Tomás Chaito me dice para para lo que sea para 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 la lucha y se lo di a mi hermano porque a mí no me gusta agarrar dinero para nada y se lo di a tener de mi hermano y se comparan igual bombas municiones y todo eso con ese dinero que nos proporcionó al problema estoy estoy avergonzado estoy arrepentido y le pido perdón a Nicaragua por por ser partícipe de la destrucción de Masaya le pido perdón a la pareja presidencial por difarmar sobre ella yo no pero si pido perdón por los compañeros de Masaya bueno en una reunión llegó una señora que está en la mesa del diálogo una señora colochona ya es de edad la señora chela y se me ha escapado llegó una vez el día creo que llegaron este alemán ahorita no tengo más en mi mente si logro agregar algo yo más tarde en otro video todo esto nadie me está obligado nadie me está poniendo un arma nadie me está dando las parmillas con armas todo esto es voluntario como lo vuelvo a decir estoy arrepentido estoy arrepentido de lo que hice le pido traer disculpas a la pareja presidencial a doña Rosario Murillo y al señor comandante Daniel Ortega Saavedra mi nombre es Santiago Fajardo Santiago Adrián Fajardo Valizón tengo 26 años de edad este video es para aclarar cosas que pasaron en la que pasaron